Se da la partida de la quinta del programa. Busca la punta por fuera, Bike Cat. En el segundo lugar se ubicando por dentro, Eternally Vine. En el tercer puesto, muy cerca, Valio. En el cuarto lugar, ganando terreno por dentro, Intrépida. A continuación ha quedado Mistral. Más atrás viene ubicándose el Gitano. A continuación, Jaco Chulla. Luego se ubica Salserina. Más atrás, Tequila Black. Han ingresado a los últimos 1.100 metros. En la punta marcha, Bike Cat. En el segundo lugar, Eternally Vine. En el tercer puesto, Valio. En el cuarto lugar, Intrépida. En el quinto puesto, Jaco Chulla. En el sexto lugar, Mistral. Más atrás, Salserina. Luego lo hace Tequila Black. Últimos 900. Bike Cat marcha en la punta. Bike Cat adelante. En el segundo lugar, Eternally Vine. En el tercer puesto, Valio. En el cuarto lugar, el Gitano. En el quinto puesto, Intrépida. Van ingresando a los últimos 1.600 metros. Bike Cat es la que marcha en la punta. Segundo, Valio. En el tercer puesto, ha quedado Eternally Vine. Cuarto, el Gitano. En la recta final, apareció Bike Cat en la punta. Bike Cat con cuerpo y media ventaja. Valio ha pasado al segundo lugar. Último 150. Bike Cat en la punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. Segundo, Valio. Tercero, el Gitano. Cuarta, Eternally Vine. Quinto, Mistral. Faltan 120. Bike Cat, cuatro cuerpos de ventaja. Segundo, el Gitano. Van llegando a la meta. Tercero, Valio. Cuarto, Eternally Vine. Luego remata Mistral. A continuación, Intrépida, La Cochulla, Salserina, Tequila Black. Gana la quinta carrera del programa número 9 de Bike Cat con la monta de Renzo Rojas.